Uy la luz, casi lo olvido Espero que estais iluminando bien, no tanto pues si no me va a dejar ciego Bueno, hola gente de youtube como están? Estamos acá, el nuevo video para este canal esta vez Vamos con una nueva video de reacción Esta vez de SuperM El pulpo de SuperM que tiene un canal de ya más de 2 Como va a llegar a los 300.000 suscriptores Ya tiene la cuenta desificada Y bueno, vamos a reaccionar este youtube hispano que me llamó bastante la atención, que es de la casa de Mickey Mouse Ok, y veo que tiene música de copia y bueno, eso no me importa Lo bueno es que parece que cuando yo en el celular lo vi cuando voy a bajar el video no me salteaba, así que obviamente cosas infantiles no tendrá, o la ha modificado bastante para que sea adulto porque bueno, el parable de copa estaba medio jodido si publicas algo infantil, no sé así que, a ver que edición ha hecho para que sea todo medio adulto, algo así y bueno, ya el título lo hice así que eso no lo puedo decir porque si no me va a demonetizar y ok, sin más preámbulos voy a reaccionar este rápido Duda de 9 minutos así que esto va para largo pedazo de mierda soy yo, Adel ¿vale? vale ah jajaja que suicidma usted va a ver pues adelante jajaja estaba re bien hecho jajaja para hacer que aparezca en la casa tenemos que decir las palabras mágicas las palabras mágicas jajaja jajaja ya con eso ya jajaja 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 ¿Qué animal hace ese sonido? Ay, qué oye. ¿Qué animal hace una oye? Ay, mamá. Ah, me pregunto. ¿Qué pescado? No. ¿Qué hay una visita? ¿Qué hay una visita? ¿Qué sucede? Ay, Miki, tienes que volarme. ¿Eh? No. Ah, ¿cómo lo oye? Vale. Tengo una idea. ¿Podemos hacer? ¿Baila? ¿Quiénes juntos? No necesito nada. Te guardan. Oye, lejos. ¿Tú solo? ¿Estás segura? ¿Eh? ¿La madre es? ¿Qué ainsi? ¿Te amarga eh? ¿Alg phone o backward? Me escompo SPIRE NOOOO A mapa que le llaman la travesa del PC Hola Vicky Oye Gui, ¿has visto un? La puta madre, Mickey Mouse, tremendas orejas y no escuchaste que te dije hola Que no te enseñaron a saludar en tu casa a la reconcha de la lora ratón hijo de... ¿Oye Gui has visto una oveja por aquí? Hola Vicky ¿Has visto una oveja por aquí? Claro que vi una oveja Es decir, hiu no jeba Es decir, ni una oveja Esa es una oveja? No, es una vaca. ¿Qué sonido hace una oveja? ¿Ajá? ¿Acertaron? ¿Dónde? ¿El sonido venía de esos arbustos? ¿Ven algunos arbustos? Sí, ahí está atrás atrás. ¿Ah, pero dónde? ¡Atrás, vergas! Están lejos de aquí. Claro, pero son difíciles de ver. ¡Como tu perra! ¡Todos digan a todos! ¡Ok, tu puta! ¡Ok, tu puta! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡Ya usamos los vinoculares, todo lo que nos queda es una lámpara! Pero dos mil años más tarde, dos mil años más tarde, ¡asasta la stickla! ¿Qué me gusta? ¿Puedes conocer? ¡Ah, perra, fruto! ¡Ah, perra, fruto! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Mapen la oveja! ¡No! ¡Todo ha cambiado! ¡Desde el día que entraste en mi vida! ¡Más cuando te fuiste, que quise abandonar la partida! ¡Un momento, Dora! ¿Qué ocurre? ¡Qué bien! ¡Es hora de la mouse que marcha! ¡Eso ya! ¡Vamos! ¿Está bien? ¡Ah! ¡La salud está en aquel! ¡No! 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 Opa! ¡Ah! ¡Hola, mi hija! ¿Qué ocurre? ¡Ah! ¡Qué puto! ¡Oh, me... ¡No! ¡Pero disfrazar a flotos de puta y pinta lo vestir de... ¡Ay! ¡Y gracias por tus buenos comentarios! ¡Que no sepas que siempre los lejos! ¡Todo sin por el amor te recito! ¡Se me falta nunca lugar en mi corazón! ¿Hay algo más? Yo... Nazco... Mi fatal... ¡Hasta la próxima! ¡Ah! Ese... Tadín, que no me olvidé como se llama el gordo ese... Bueno, no sé... ¡Ah, ok! Cualquier cosa... En ese sentido, pero ahora estuvo buena... Y la edición... Casi rozando al más 18, me parece... Ok, gente... Creo que por no te haya entretenido este... Esta reacción... Ya le di like completamente... Dejaré el link del video original... Descripción del Super M... El super este... Y, ok... Si por lo menos te entretuvo... Puedes darle una me gusteada... Compartirlo... Suscribirte a este canal... Para más reacciones como éste... Gameplays... Y el video y demás... Y bueno, me despido... Soy Ose Ultimate... Nos vemos en la próxima... Bye... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!